Raquel Buenrostro estará al frente de la Secretaría de Anticorrupción y de Buen Gobierno. Realizará tareas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El objetivo es apostar por la digitalización y simplificación de trámites con transparencia, menos burocracia y cero lujos. Colombia se posiciona al extender la licencia de paternidad a 28 días, liderando en América Latina en derechos para padres trabajadores. La reforma laboral avanza en la Cámara de Representantes y busca un incremento en los días equidad de género en políticas de licencia parental. La selección mexicana de fútbol femenil sub-17 comienza hoy su camino para la Copa del Mundo República Dominicana 2024 de la FIFA. Las mexicanas arrancan hoy en el Estadio Zibao contra Corea del Norte y el domingo contra Inglaterra. Muere el compayazo tras varios días en coma inducido. El famoso payaso y comediante de 54 años ya tenía problemas de salud. Ingresó al hospital de emergencia por un aparente derrame cerebral y los médicos decidieron inducirlo al coma. Y desde inicios de 2024 esperaba un trasplante de riñón. Descanse en paz.